El Divorcio El Divorcio El Divorcio La Negra no, el Divorcio Por eso el Divorcio La Negra no, el Divorcio Por eso el Divorcio La Negra no, el Divorcio Dicen que el perro huevero Siempre mantiene su vicio Dicen que el perro huevero Siempre mantiene su vicio Y aunque le queme los chicos Siempre vuelve a comer huevos Y aunque le queme los chicos Siempre vuelve a comer huevos Por eso el Divorcio Por eso el Divorcio La Negra no, el Divorcio Por eso el Divorcio La Negra no, el Divorcio Cariño como este jamás lo tendrás, jamás lo tendrás